¡Suscríbete! 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 Y yo no sé por qué no estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio Conmigo con tiempo se da con tola Pero no sé por qué no estás aquí conmigo no me ignora, entiendo que no se deja tiempo, pero con lo poco no me conformo yo, yo quiero que tu boca, todo tu cuerpo, el que hace temblor en la cama aquí soy yo. Soy yo el que te hace volar, soy yo el que te sabe amar, soy yo el que te pone mal, soy yo y como yo nadie más. No ve, ande ve, ande ve, y sabe que soy tu hombre. No sé por qué estás aquí conmigo, amor, amor, amor prohibido, prohibido. Pero aquí voy a estar esperando un paciente por tu amor, total, lo prohibido de la cor. Por ahora serás mía y de él, pero al final te voy a hacer mi mujer. Hoy aquí estoy y no me voy, tú sabes quién soy, y pa' dónde voy, espero que llegue Sonica. Sonica.